Hola, muy buenas a todos. Buenas, soy Héctor Soben y voy a entrevistar al científico Rubén Retomeo. Espera, no, no, ¿qué hace? De nuevo, que no se le ve la cabeza. Buenas, soy Héctor Soben. ¿Qué hace? ¿Qué hace zoom? Es que se le hace zoom. ¿Qué es el peñón? Es un... ¿Se podría decir que el peñón es un elemento icónico de cárcel? Sí, porque es el primero. Hola a todos. Hoy haremos una entrevista al científico Héctor Rascote. ¡El Soben! ¡Qué gato! ¿Quién es Rascote? Soben. Ah, es Soben Rascote. Es Soben Rascote. ¡El Rascote es francés! Y se dice Rascote. No, Rascote. ¿Tú sabes que es Rascote? ¡Rascote! 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 El peñón no existía hace 38 millones de años. Solo estaban formándose las rocas palizas que luego forman, originan, en el peñón. ¡Ariano! ¡Corten, corten! ¿Cómo se llama la placa tectónica de Europa? ¿Tú eres idiota? ¡Tío! ¡En serio? ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Que estaba saliendo! ¡Es que me ha fallado justo! ¡He dicho! Era placa, euroasiánica y digo, África, Cuerpa de Hora! ¡No! 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 ¡Espérate! ¡No, no! ¡No! No! ¡No! 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 Hola, buenas! Hoy vamos a entrevistar a científica Rocío y nos le vamos a preguntar 6. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tiene atrás! ¡Pero que tiene! ¡No! 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 Pero... Y esa despedida de mierda que se da! ¡No!